concurrieron a concursar para el refinanciamiento de la deuda de nuestro Estado. Ha sido un proceso abierto, transmitido a través de plataformas digitales, quiero decir que hemos obtenido extraordinarios resultados, más allá incluso de lo que habíamos bancario y ni un solo día más al plazo que estaba convenido. Y dentro del modelo de endeudamiento similar a otras entidades federativas, debo informarle al Congreso de Chihuahua que hemos logrado...